Uno de los más explosivos gaiteros que ha parido el Zulio. Uno de mis consentidos, me gusta verlo interpretar la gaita. ¿Sale o no sale? Ven Nelson, ven, 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 agarra su micrófono ahí. Se van a cerrar la cocina Nelson. Ese no cabe aquí. Buenas noches tengan todas y todos. Bueno, el corazón grandísimo hoy hermano. Bella dama, distinguidos caballeros. Cada día lo ratifico. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por haber nacido en esta hermosa tierra maravina. En este portentoso estado Zulia. Y en esta gran patria que se llama... Venezuela. Que se llama... Venezuela. Venida Venezuela. 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 Anda con la menor a ver que se me ocurre. Se va a volver loco. Yo vengo de la pobreza. Ya por todos los confines... Hay una noticia grata... Porque es que hoy nuestra gaita... Se ha ganado el récord Guiné. Viva la Zulia Nidale. La digo de corazón... Y que viva mi región... Viva la Chiquinquirá. Ya tranquila. Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay. ¡Todo! Ay, 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 ay. La gaita ya comenzando. Ya tengo este de maranquero. A toto a un que la gaita... A cuando yo esté animado. La gaita ya ha comenzado. A toto a un que la gaita... ¡A ver un maracaibero que no vengo a contratar! ¡Ey! ¡El inmediato ya en el papel de ayeron! ¡Epa, caray, real y medio! ¡Cada vez quiero obligar! ¡A ver un maracaibero que no vengo a contratar! ¡Cómate! ¡El inmediato ya en el papel de ayeron! ¡Epa, caray, real y medio! ¡Cada vez quiero obligar! ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! Hermano con real y medio! ¿Cómo está la situación o no? ¡No me alcanza por voto mucho menos! ¡Para el remedio, hermano! ¡Con real y medio! ¿Cómo está la situación? ¡No me alcanza por voto mucho menos para el medio! ¡A ver un maracaibero que no vengo a contratar! ¡Pa' que me diga en el papel de ayeron! ¡Quiero! ¡Ooooh! 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 ¡Ay, alay! ¡A ver un maracaibero que no vengo a contratar! ¡Pa' que me diga en el papel de ayeron! ¡Epa, caray, real y medio! Se lo dice el ayayero, se lo dice el ayayero en este particular Lo vengo a felicitar hoy es día de los gaiteros Se lo dice el ayayero en este particular Lo vengo a felicitar hoy es día de los gaiteros Lo vengo a felicitar hoy es día de los gaiteros Sobre el Ayayero que lo vengo a contestar Lo vengo a felicitar hoy es día de los gaiteros Que pasa, que alimente a la gente hoy Personaje popular en el ambiente fiestero Que dicen el hallallero de Chile vine a cantar Personaje popular en el ámbito cantero Que dicen el hallallero de Chile vine a cantar A ver, un maracainero que no vengo a contratar A ver, un maracainero que no vengo a contratar Pa' que me diga llayar en el papel de hallallero Que dicen el hallallero de Chile vine a cantar A ver, un maracainero que no vengo a contratar Pa' que me diga llayar en el papel de hallallero Que dicen el hallallero de Chile vine a cantar A ver, un maracainero que no vengo a contratar A ver, un maracainero que no vengo a contratar Pa' que me diga llayar en el papel de hallallero Que dicen el hallallero de Chile vine a cantar ojalá ojalá que no no llueva esta noche estoy contento por lo que estamos adentro y por los también que están afuera en el ambiente fiestero le dice en el ayallero y aquí le vine a cantar